Música No olvides que todo te diga con quien te andará paseando Que siento que no me engana, por eso que ando buscando Vejo detrás de cada rumor No olvides que me gustan Me dieron razón que andaba por la tierra Dicho abana Que de la piedad viajaba Por un rumbo hacia la batalla Te alejo cuando cruzamos Me dieron razón Música Mola y muera y sal Domingo de Dicho abana ¡Mis pueblo que vos! Música ¿Sabes de dónde estás por quien le estáis? Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!